Chicos vamos a hacer una broma sobre el GoPro y el MxK, ¿vale? Creo que salga un poco de guanda porque hay que comer... ¡Ya! ¡Ya se tira! ¡Qué gato tío! ¡Baja tío! ¡Ah! Es que mira, como estoy agachado Es que estoy sin duda, estoy agachado Llegaré más rápido de su... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡A que le piso los cultivos! ¿A ver dónde están? Estoy allí... Están yendo por su casa ¡Corre! ¡Ve para la casa! ¡Ve para la casa! ¡Ve para la casa! ¡Ve para la casa! ¡Corre! ¡Ve para la casa! ¡Oye! ¿No se puede dar la puta casa? ¡A la puta casa! Oye, es que... Chicos, tiene una nueva casa ¡Ve para ver esto! ¿Qué se hace el día? ¡Ya y luego! ¿Qué es lo que está aquí o no? ¿Siento el por la puta como si nada? A ver... A ver, puedo hacer algo así... Y... Y... Te puedo poner una daña invisible ¡Ay! 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 Es que tío, se les ven las putas calles, bro! Qué tío Tengo una idea Joder, mira su madre Bueno, si te pongo un que es de invisible Eso sería el puto Oiga, no te he ido la otra Guadalajar el par No, es invisible Camuflarte Joder, con el puto alto No hay nada que no sea invisible Hostias No, sí, hay que es de invisible Que te hagan para bebérmela Y la puto alto está ahí Para flipar Ay, se les va a ir la porción ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El puto alto está aquí No hay nada que no Qué tío No hay nada que no Escoy No hay nada que no Oiga No hay nada que no Oiga Tu pudor vas. Guarde. ¿Tú gustos? Vale. ¡¿Qué me ha sucedido?! ¡Estoy en la mano! Mira, mira, mira No, tío, hemos conseguido eso en serio A ver, voy a salir por aquí No, no os voy a matar, no os voy a... No, si dejo, no sé, tío Me gusta el riesgo Oye, han desaparecido el litoral Ay, ni siquiera, no se les puede tomar El barrio de esta casa picando leches ¿Qué condena abierta aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo que ir a verles Ay, leche, leche, leche Primero voy a ir a verles, ¿vale? Voy a tumbarme un cubito de leche Nada, no tienes que ir a ser invisible Sin tepearme, para que ellos sepan Ay Porque ellos tienen como una especie de cosa Secreta Mira, 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 aquí ¿Se le ven los nombres o no? Me voy a colar No, tío, no puedo Ah, sí, sí, está aquí Oye Ve colo, ve colo Hostia No están ¿No es qué coño están? Venga, un cubo de leche que no sospechen Arriba un po No, tío Tío No, ya no hay por la tío Tío No, no hay por la tío Tío No hay por la tío Oh tío ¡Qué! ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? Ah, claro, me ha devuelto. Pero me ha puesto... No me ha dado daña aún nada. Creo yo, claro. O sea, yo no le dañía aún nada de lo suyo. Es que no me ha dado daño. Claro, es que encima, oye, eres un poco... Es que no sé. Porque no... Bueno, vamos a decir que no ha pensado mucho. ¡Te ha robado! Aquí tenía más cosas, ¿verdad? Nada, creo que no. ¿Por qué? Ay, pues es difícil todavía. Vale, me voy a acceder a... No, ya es tú. Vale, que no lo sepa, que no lo sepa. Es que claro, tío. Es que hoy me ha pensado que si igual que no se me ocurre venir a mi casa... O sea, no se me ocurre venir a mi casa... Venga, tú puedes. No, se quema. ¿Qué es esto, tío? ¡Venga, venga, venga! No, 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 no... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Por favor, no se me lamano, ¿eh? su puta no hijo de puta tp demas que a veces con el mes que no tengo el punto spam espectador no es que la me van a robar los inutiles se te vea madura, listo, te voy a desplazar como que no le veo como que no le veo, como que no le veo como que una semana delicada o algo así de pan no que hace aquí, que hace vale, yo la veo, no tengo oye, algo de aventura por la cara voy a ir a su casa no, tengo una idea voy a ir a su casa voy a ir a su casa la mameloski no me voy a poner en modo así imagínate de volar porque me voy a poner espera, esto quítatelo ya y te va a cerrar oye, lo que hago joder puta tío que hace tío voy a ir a su casa marquina y tarjetivo y marquina marquina Sí, este que se quedó chulito. No, me voy a hacer algo. Les voy a estirar, ¿vale, chicos? Me voy a poner unos poppins a un coin en casa de otro. Yo voy a ir mal por nada. ¿Qué hacéis? ¡Invisibilidad! ¡Sí, yo! ¡Pues tener muchos zombies! Sí. Sí. ¿No estás hablando así? Hola. Yo bien, no, ya. Hácelo ya. No, es que no hagas nada. Bueno, pues, chicos. No se me va a cruzar. Antes de que le haya algunos más. Bueno, pues, así os hago una prueba de frenar tu partido.